¡Hey Razers! Hoy en Las Rapidinas, Taiga Brava confirma que ya están firmadas más temporadas para Drag Race México. ¿Bruno no le pagó a Faye el año pasado? Valentina le dio seguir en Instagram nuevamente a algunas reinas de Drag Race México. Y Kimchi vs. Eureka. Todo un revuelo en redes sobre su higiene personal. Quédate para conocer más a detalle cada una de las noticias de hoy. Sin más preámbulo, comencemos. En una reciente transmisión del Rinconcito de Liza, Taiga Brava estuvo de invitada en un episodio y como siempre, fue bastante ameno observar su interacción con Liza. Sin embargo, en cierto momento del video, parece que a Taiga se le escapa. ¿O no? Confirmar que Drag Race México ya tiene pactadas mediante firmas más temporadas futuras. Chega tú mismo lo que dijo. Sigamos impulsando este tipo de cosas y creando espacios que nos fueron negados durante mucho tiempo y que ahora, con el boom que tenemos, con la llegada y ahora de esta segunda temporada y esperemos muchas más. Bueno, no esperemos, ya están firmadas. Bueno, no esperemos, ya están firmadas. Bueno, no esperemos, ya están firmadas. ¡Ah, qué! ¿Digo qué? ¡Tómala! Vaya, vaya, vaya. Pues para los que aseguraban que, luego de su segunda temporada, a Drag Race México le podrían dar el sashé away, parece que están bastante equivocados. Y tendremos Drag Race México para rato. Hashtag, Shantay te quedas. Quizás recuerdes que el año pasado, en La Más Orgullosa, Faye fue la invitada especial de este evento. Y si recuerdas esto, es casi seguro que recuerdes el jocoso momento en el que, dentro del mix que Faye presentó, sonó parte de la canción de Sissy.Walk de RuPaul. Situación que causó todo tipo de reacciones y que, evidentemente, no debe haber hecho demasiada gracia a la producción. Pues todo esto salió a relucir nuevamente, luego de que Guajardo compartiera en Twitter una respuesta que, alguien le dio a su pregunta sobre qué canción le gustaría al fandom que, ella presentara en La Más Orgullosa de este año, en la que alguien le escribe justamente, Sissy.Walk. A lo que Guajardo contestó, ya lo hizo Faye el año pasado. Y aquí es donde viene lo que, dio mucho de qué hablar. Pues Bruno aparece en las respuestas de este tweet, contestando lo siguiente, No se sabe si esto que Bruno dijo fue solo parte de un chiste de redes sociales o si habla completamente en serio. Lo que sí es que el fandom no esperó demasiado para opinar sobre esto y hubo quienes incluso hasta se indignaron ante la situación. Si bien Bruno ya no dio réplica a ningún comentario, es probable que se trate solo de una broma. ¿O no? ¿Qué opinas tú? Mucho se ha comentado en el último año sobre que Valentina, en algún momento siguió en Instagram a las reinas de Drag Race México 1 y que meses después, simplemente dejó de seguirlas a todas. Pues ahora, como si de un juego se tratara, nuevamente está siguiendo a las chicas. Eso sí, no a todas, todas. Tal como puedes apreciar en pantalla, Valentina le ha dado seguida, Argenis, Eva Blonde, Miss Vallarta, Cristian Peralta, Regina Boche, Pixie Pixie, Lady Kero, Matraca, Vermelian Noir y Margarita Ya. Por lo que, si nuestras cuentas no fallan, del elenco de la primera temporada, las únicas a las que no está siguiendo son a Galavaro y Serena Morena. Y en caso contrario, con las chicas de la segunda temporada, solo sigue a Eva. Sin contar que sigue a reinas como Sofía Jiménez, Memo Reidy, Débora la Grande y Regina Bronx, que hasta ahora no han estado en la plataforma. Por supuesto, esta información no sirve para nada, pero es interesante ver cómo de buenas a primeras, Valentina le da a seguir a las Ruggers mexicanas y de repente deja de hacerlo para, meses después, regresar a seguirlas solo de manera selectiva. Y como sé que te encanta especular sobre estos temas, te haré la pregunta que quieres escuchar. ¿Cuál es tu teoría al respecto? Y por último, pero para nada menos importante, mucho escándalo entre Kim Chi y Eureka es lo que han generado las declaraciones de la finalista de RuPaul's Drag Race temporada 8, haciendo comentarios bastante directos sobre la higiene personal de su compañera de giras. Como contexto, puedo decirte que todo comenzó cuando en un programa Eureka confesó que había tenido un roce con Kim Chi en una de las giras del World War luego de que el equipaje de Eureka se extraviara en los viajes de esta gira. Pues para intentar solucionar el percance, Eureka se acercó a Kim Chi para pedirle un vestuario prestado o cualquier cosa que ella pudiera ponerse para salir del problema. A lo que según Eureka, Kim Chi le contestó diciendo No soy una big girl, no tengo nada de tu talla. Por lo que Eureka simplemente contestó enojada y siguió con lo suyo por otro lado. Hasta aquí todos pensamos que esto había terminado, pero estábamos muy equivocados. Pues Kim Chi dio respuesta a Eureka en su podcast diciendo más o menos esto. Eso no es lo que pasó en absoluto. No tengo derecho a prestarle ningún atuendo porque ella no es mi amiga. Nunca hemos sido amigas, nunca fuimos geniales la una con la otra y nunca compartimos de esta manera. Esta persona es extremadamente egocéntrica y chupa todo el aire de la habitación. Esta persona no tiene la mejor higiene. Hay días en los que traté de convencer a esta persona de que se duche y solamente me decía estoy bien, estoy bien. Y yo solo pensaba no, todos viajamos, vivimos juntos y tenemos que olerte constantemente. Por ejemplo, tenía un leotardo que se empapaba de sudor después de sus actuaciones, lo cual sucede la mayor parte del tiempo, pero cuelgas esas cosas sudadas para que se ventilen y para que luego se sequen. Bueno, esta persona envolvía al leotardo sudado y lo ponía en una bolsa de plástico y lo llevaba de ciudad en ciudad de este modo. Todo el tiempo, su equipaje olía a moho fuertemente, como algo a vinagrado. Esta persona tenía como una ampolla en el estómago y en lugar de recibir tratamiento por cualquier motivo, lo tapaba con cinta adhesiva, lo cual también es desconcertante. Esta persona también llegó a hablar de cómo ha defectado en las camas de los hoteles y solamente lo dejaba ahí en la cama. Si le prestara algo a esta persona, básicamente me rendiría. Nunca volvería a usar eso. Si eso me convierte en una mala persona, pues que así sea. Nos hemos quedado sin palabras. Básicamente Kim Chi aclara que en realidad no le quiso prestar nada a Eureka, no por el tema de la talla, sino por un tema de higiene personal. Lo que evidentemente ha desatado en el fandom una ola de comentarios algo desagradables contra Eureka. Comentarios que a reinas como Candy Muse parecen no simpatizarles en lo absoluto. Pues recientemente tuiteó Hacer bromas en internet sobre la higiene de alguien es un tipo diferente de maldad. Pues ahí lo tienes. Así que recuerda ser moderado en tus opiniones sobre este tema. Te leo en los comentarios. Como ves, la semana pinta para estar tranquila dentro de la escena track. Pero por supuesto, esto puede revertirse en cualquier momento y ponerse a todo lo que da. Estaremos al pendiente. Déjame saber en la cajita de comentarios qué opinas del tema entre kimchi y Eureka. ¿Cómo te quedaste con lo contado por Tyga? ¿Crees que de verdad Bruno no le haya pagado a Fei? Si te gustó el video no olvides dar like y suscribir. Nos vemos pronto en un siguiente video de IconTV. Bye bye. Bye bye. Bye bye.